hola chicos como están bienvenidos a otro nuevo vídeo bueno en este vídeo básicamente lo que les quiero enseñar lo que les vengo este el día de hoy a mostrar es el tema de las tablas variables o las variables de sql más específicamente las tablas variables porque regularmente el tema de las variables pues muchas personas lo deben de ya utilizar supongo que es una de las cosas que es muy común no entonces nada más para repasarlo pues como saben una variable es exactamente eso mismo un dato que puedes cambiar de valor pues en el transcurso de tu código no en este caso pues es muy similar a muchos de los lenguajes de programación que se manejan en la actualidad entonces aquí como nosotros vamos a declarar que tenemos una variable nosotros le tenemos que dar de claren y luego vamos a declarar la variable con su nombre en este caso la variable se va a llamar apellido por ejemplo pero necesitamos ponerle un arroba antes para decirle o bueno esa es la sintaxis que te pide sql para el tema de las variables de apellido después de allí nosotros tenemos que asignarle un número de dato perdón un tipo de dato en este caso vamos a ponerle que es un barchar vamos a ponerle que es un barchar de 20 si yo le doy así este 5 de ejecutar no me va a marcar ningún error porque solamente estoy declarando una variable como yo puedo asignarle un valor entonces vamos a suponer que yo ya hice diferentes procesos y yo lo voy a poner aquí el pep arroba arroba apellido es igual a yo lo voy a poner aquí se usa mxn y si yo lo voy a ejecutar van a ver que se ejecute correctamente no muestra nada porque no le estamos diciendo que seleccione nada solamente estamos asignandole el valor a la variable que tenemos yo le puedo dar a selec vamos a darle a select apellido y en este caso pues me debería demostrar el apellido que nosotros seleccionamos anteriormente como pueden ver en la parte de los datos en la parte de los resultados no me muestra el nombre de la columna esto es porque estoy seleccionando el valor pero no le estoy diciendo a qué hace referencia yo le pudiera poner un as para que lo traiga como una referencia o para que le asigne un nombre yo le voy a poner a apellido le doy efe 5 y como pueden ver ya me lo muestra como apellido esa es una forma de asignar los valores también puedes asignar los valores de esta forma de elect apellido es igual a vamos a ponerle eso yo le doy efe 5 y como pueden ver pues me lo me lo agregué en la parte de abajo esto es por si en caso de que tuviéramos una consulta de donde queremos asignarle el valor a esa variable por ejemplo yo tengo el apellido el front tvl usuarios no se supone que tengo la tabla de usuarios si yo lo tuviera de esta manera pues automáticamente el aquí como solamente es un dato yo le tendré que poner un word id es igual a uno y aquí yo le lo que le diría es que el apellido del usuario que es igual a uno asignárselo a la variable apellido y después trae está en la variable apellido bueno esto con respecto al tema de las variables así podemos tener todos los tipos de datos que tenemos en sql y bueno tenemos la parte de cómo poder asignarlo no también pudieras tenerle el c efe hoy fueron apellido es igual a y luego hay que establecer una su cuenta el café el vídeo pero tvl es igual a uno por ejemplo entonces así también pudieras asignar el valor aquí en realidad pues no tenemos este esta tabla por eso nos está marcando error pero pues no hay tema verdad si yo le doy aquí f5 pues este aquí me muestra que es nulo porque no le estoy asignando ningún valor aquí también podemos asignarle el valor si nosotros le ponemos así y lo ejecutamos van a ver que ya no es nulo que ahora vale eso si yo le pudiera aquí default yo le doy ejecutar y me lo muestra en default no sin problemas no hay tema ahora el tema de las tablas variables yo puedo definir una tabla variable si yo le doy declaré y le voy a poner el nombre de mi tabla tvl variable 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 a pero con eso yo le digo que va a ser una variable de forma de una tabla yo abro los paréntesis y aquí dentro de esta tabla variable yo voy a asignar los atributos o los bueno si los atributos que va a tener esta variable yo le puedo poner que va a tener una id y que va a ser bien que va a ser evidente que va a ser que va a ser uno a uno no y 20 tipo una uno y que va a tener un apellido por ejemplo apellido marchar 200 le voy a ponernos cierro esto y ejecutó pues no me marca nada si yo le doy a select pero el electro tvl variables de ejecutar pues me muestra los campos en los resultados que es el aire y el apellido que estoy mostrando acá y yo puedo insertar durante este pedazo de código o durante el tiempo en el que se ejecuta la consulta puedo insertar datos para que me los muestren el select es decir que yo le doy aquí a inter y tú tvl variable me pide uno que es el apellido y luego poner aquí luego poner values le voy a poner un apellido con el artista auto mxn yo lo ejecuto y como pueden ver declaré una variable que perdón declaró una tabla variable inserta en la tabla variable y después puedo seleccionar los datos tenemos los mismos atributos podemos hacer un troncate troncate tvl variable troncate tvl variable troncate tvl variable bueno creo que el troncate no me deja pero delete from tvl variable si lo podemos eliminar si yo si yo ejecuto solamente una línea que en este caso es el select from la tabla variable me marca que no se ha declarado porque porque como se los comento es una tabla variable que si no está en el tiempo de ejecución la tabla no existe no hay algunas personas que para el tema de sql para algunas consultas o algo por el estilo lo que he visto mucho es que crean una tabla le ponen create table y luego le ponen no sé hashtag tmp no de temporal tabla temporal le asignan sus atributos identity el apellido etc 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 y después de ahí le dan del eje estable y eliminan la tabla no eso pues es relativamente efectivo funciona mientras lo tengas controlado pero en el momento en el que tengas una excepción tener una tabla que no se auto destruya o que se guarden con campos que no deberían pues se va a empezar a marcar errores no pudieras tener un un sistema que siempre lee de esa tabla a la hora o sea primero inserte luego ley y crea o destruye la tabla entonces si por alguna razón o no se crea o no se destruye la tabla pues cada vez que estuvieras ejecutando ese comando o esa consulta pues tu sistema se caería no obtendrías esos detalles en ese pedazo de código entonces para estas cuestiones el tema de una tabla variable pues es fácil en caso de que llegase a fallar el código por ejemplo aquí tenemos el tema de de esta tabla variable si yo aquí tuviera un él de ley esto más esto por ejemplo y yo le doy a ejecutar me selecciona me marca que tengo una sintaxis incorrecta pero si yo le doy a buscar a la tabla pues la tabla no existe no entonces eso pues me mitigaría los riesgos de que mi tabla quedara existente cuando no debería o estuviera inexistente cuando debería verdad en este caso pues la tabla variable como les comento solamente es en el proceso en el que vas a estar ejecutando la consulta y bueno pues eso sería todo este lo que les quería mostrar adicional a esto bueno también les puedo comentar que si ustedes ponen insert in tu tabla variable apellido y luego le ponen aquí una consulta por ejemplo selecc 1 por ejemplo y luego le pueden poner bueno no select perdón select apellido le dan ejecutar y aquí como pueden ver pues aparece apellido no apellido 1 le dan ejecutar y aparece apellido 1 esto debido a que puedes insertar también en la tabla variable valores desde un select entonces si tú tuvieras de aquí por ejemplo selecc apellido front bl usuarios usuarios pues te insertaría todos los apellidos de todos esos usuarios y ya lo tendrías tendrías en la tabla variable también importante que también puedes hacer inerjoin no tú pudieras tener el tl el crón front bl vestuarios en la tabla variable como lo pueden ver ahí on on tl variable punto apellido es igual a tl usuarios punto apellido no entonces en caso de que tuvieras un procedimiento almacenado también puedes hacer el lo select a través de tu tabla variable no aquí marque error porque no tenemos una tabla que se llame usuarios pero es básicamente eso espero que les haya gustado el vídeo y si tienen alguna duda o pregunta no duden de comentarlo en los vídeos de luego